Andri, hablemos hoy de parásitos. Los parásitos, ¿cómo pueden saber si los tienen? Bruxismo, que apretan mucho la boca de noche, escosor anal, periodos de diarrea con estreñimiento. Hay una teoría de que dice una hipótesis de que en luna llena los parásitos se desprenden de sus tejidos, se aparean y el sistema inmunológico tiende a reaccionar más, por lo tanto sintiéndonos peor en periodos de luna llena. Y por supuesto, como hablan los expertos, tener enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, sentir fatiga, sentir problemas hormonales o tener enfermedades como la artritis, por ejemplo, que ya está relacionada con muchos tipos de parásitos o sufrir de muchas alergias, picazón en los oídos o en la nariz, síntomas de parásitos. Bueno, un dato interesante es que los parásitos en menos de 20 minutos ellos mismos se autodegradan. Si tú tienes un examen de S y no vas inmediatamente a hacerte la prueba de los parásitos, es muy difícil que se detecten en las pruebas en laboratorio. Por eso muchas veces pensamos que no tenemos porque sale negativo en las pruebas de S y sí tenemos parásitos. Pero quisiera añadir que los parásitos es bueno combatirlos y Andrina puede decir ahorita cómo podemos combatir de manera natural los parásitos, pero sí quiero decir que los parásitos, la raíz de su comienzo es en la alimentación porque un terreno fértil para los parásitos hace que estos crezcan. Si yo pongo un terreno no fértil ellos no crecerán. Entonces por eso es tan importante la alimentación. Es decir, si tú tienes una alimentación a base de gluten, de harinas, de azúcares, este intestino no hace su barrera protectora y además estos son alimentos para que estos parásitos y estos microorganismos patógenos crezcan y agarren fuerza. Entonces, no solamente es combatir los parásitos a modo de tomar por ejemplo té de orégano, jugos de zanahoria, hacer enemas con, nosotros particularmente recomendamos enemas de agua de mar, sino también es partir de la base de que tenemos que sanar ese intestino y la primera manera de sanar ese intestino es remover esos alimentos que están dañando a mi intestino y remover esos alimentos como el azúcar y las harinas que son alimento para que estos parásitos se fortalezcan. Bueno, entonces en otra oportunidad les hablaremos por qué los parásitos crean reacción inflamatoria y autoinmunes. Exacto, porque son causa de enfermedades autoinmunes. Gracias.